Lambayeque. Expresión reveló que el gobierno regional extendió la orden de servicios 685 para contratar a la ex voleibolista y ex congresista por fuerza popular Leila Chihuán Ramos. De acuerdo al documento, Chihuán Ramos cobrará 30.000 soles por el servicio de asistencia social en la gerencia regional de programas sociales de Lambayeque. Leila Chihuán fue congresista entre el 2011 y el 2019 por fuerza popular y causó controversia al señalar que el sueldo de parlamentaria no le alcanzaba para cubrir su estilo de vida.